Cristian Castro nos presenta un nuevo álbum, pero esta vez se trata de uno muy especial, porque es un tributo a Juan Gabriel. Esta decisión surge no solamente por la gran admiración profesional que sentía por él, sino por el cariño tan grande que le unía al divo de Juárez. Bueno, mira, es también una suerte muy grande haber sido hijo de Verónica Castro y que eso haya provocado que yo conociera a tanta gente importante como Juan Gabriel. Haber sido su amigo, haber tenido acceso muy fácilmente a su vida, gracias a la posición en la que me encontraba. Me pude acercar en el año 93, 1993. Estuvimos haciendo una amistad muy grande y nos hicimos muy familiares a muchas cosas. Compartimos muchos momentos juntos. Y es que Juan Gabriel era casi como parte de su familia, por eso es inevitable que conserve tantas anécdotas a nivel personal. La verdad es que es un aprendizaje tremendo para mí poder tener estas memorias con sus hijos, con Iván, con Joan, y haberlos llevado a Disneylandia, y haber ido a esquiar una montaña de nieve y casi, casi, casi perdemos la vida ahí porque chocamos. Él iba manejando y recuerdos en su rancho muy bonitos de fotografías que él me tomaba. La verdad es que tenía muchas inquietudes y siempre con muchas genialidades también pude hacer una, grabar una canción en su rancho. En este tributo, el hijo de Verónica Castro ha seleccionado 12 clásicos y un medley de uno de los ídolos más grandes de México y Latinoamérica, pero a cada tema le dio su sello personal. Puedo bailar, pude sentirme como que con un tributo muy alegre, ya que lo pudimos haber hecho como un poco más dramático, pero yo quería dejarlo muy alegre. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?